Están en el primer lugar, que son el número uno, pura basura, porque si todos están por debajo del parrandero, entonces ¿quién está de primero? ¡Pues carajo, el parrandero! Este es el parrandero, el pico que no pone exclusivos malos, porque cuando el parrandero dice exclusivo, hasta los muertos agarran pareja, y los indiciosos se toman la oreja. Este es el parrandero, el pico que no pone exclusivos malos, porque cuando el parrandero dice exclusivo, hasta los muertos agarran pareja, y los indiciosos se toman la oreja. Este es el parrandero, el pico que no pone exclusivos malos, porque cuando el parrandero dice exclusivo, hasta los muertos agarran pareja, y los indiciosos se toman la oreja. El parrandero dice exclusivo malos, porque cuando el parrandero dice exclusivo, hasta los muertos agarran pareja, y los indiciosos se toman la oreja. El parrandero dice exclusivo malos y oscila, y los indiciosos se toman la oreja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!